Sufre usted de colon irritable, le vamos a dar recomendaciones muy importantes hoy día junto a Giselle Muñoz, nutricionista y clínica Las Condes. Bienvenida Giselle. Muchas gracias Claudio por la invitación. Giselle, claro, las personas que sufren colon irritable, no es cierto, tienen que tener algún cierto tipo de alimentación, se tienen que quizás restringir algunas cosas, tienen que aprender a comer distinto para poder controlar esto, si no los ataques son terribles. Sí, exactamente Claudio, es súper importante tener una alimentación saludable para poder evitar estos cuadros de colon irritable, ya, en el mundo hay algunas dietas bastante buenas que se asocian a fructólicos sacarios, a disminuir el consumo de alimentos ricos en fructólicos sacarios, que es esto, es un tipo de hidrato de carbono que es de cadena más bien corta, que llega al intestino y hace que nuestro intestino se inflame, cierto, que generemos muchos gases y eso claramente nos puede potenciar más los ataques al colon, sobre todo cuando pulsamos, por ejemplo, algún cuadro de estrés o tenemos algún problema, principalmente de colon, y ahí podemos utilizar algunas dietas específicas que actualmente han habido bastantes estudios muy interesantes, sobre todo en Europa, en España, y que actualmente en nuestro país estamos utilizando para poder ayudar a este tipo de pacientes, porque anteriormente, años atrás, no había muchas indicaciones de cuántos alimentos poder evitar, porque no tiene que ver tanto con aportes calóricos, sino que el tipo de alimentación que nosotros tenemos que tener. Correcto. Y en ese tipo de alimentación, ¿cuáles son las recomendaciones, Giselle, que le podemos dar a las personas? Hay cosas específicas, por ejemplo, en el caso de las verduras, hay verduras que uno podría llegar a consumir con más tranquilidad y hay otras que podríamos, ojalá, llegar a evitar. ¿Cuáles podríamos consumir con más tranquilidad? Por ejemplo, el apio, el zapallo italiano, el pimentón, el tomate, cierto, son, en el fondo, algunas verduras que no generan tanto meteorismo, tanta distensión, a diferencia de, por ejemplo, la cebolla, acá tenemos brócoli, por ejemplo, que también, también en el caso del coliflor, son verduras que muchas veces nos generan este problema de distensión. También en caso de las frutas, muchas veces cuando uno hace dieta para bajar de peso y además tenemos un cuadro de estrés, uno se carga, se tende a cargar mucho al consumo de manzanas, peras, por ejemplo, ese tipo de frutas también nos distiende mucho, ¿ya? ¿Qué fruta vamos a tratar de elegir? Frutillas, arándanos, fresas, durazno, damasco, que sobre todo en la época de verano hay bastante, plátano también, ojalá retirar la pepa, ese tipo de recomendaciones también podrían ayudar. También en el caso de los carbohidratos, pensando, por ejemplo, el exceso de trigo, el exceso de pan, el exceso de gluten, muchas veces también nos podría llegar a hinchar. No quiere decir que nosotros eliminemos el gluten, sino que porcionarlo en cantidades adecuadas, ¿ya? Muchas veces hay personas que el gluten los hincha cualquier cantidad y ahí uno podría utilizar algunos cambios pensando en galletas de arroz, por ejemplo, hay panes libres de gluten, pero eso solamente por un tiempo específico, ¿no? Correcto. Quiere decir que nosotros siempre comemos, por ejemplo, libre de gluten o eliminemos el brócoli o las legumbres que también nos hinchan bastante. Tenemos dos grupos de producto acá, ¿te parece que revisemos lo que tenemos acá? Acá, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos de bajos en foodmaps y acá tenemos los altos en foodmaps. ¿Cuáles son los bajos en foodmaps? ¿Qué son los foodmaps? Para que la gente entienda ahí clarito. Sí, los foodmaps son estos hidratos de carbono de cadena corta, se llaman fructóligos acáridos y estos hidratos de carbono llegan al intestino y hacen de que nuestras bacterias generen mucho gas, este metano que nos inflama y que nos genera problemas al colon. Entonces, ¿qué tipo de frutas y verduras, por ejemplo, tenemos como permitidas que uno podría llegar a consumir? El durazno, el damasco, las fresas, las frutillas, por ejemplo, también tenemos acá el plátano. En el caso de las verduras tenemos zanahoria, apio, como les dije recién, zapallo italiano, el tomate, el limón para poder aderezar. En general son frutas y verduras que podríamos llegar a consumir y que son bajos en estos fructóligos acáridos que nos pueden llegar a hinchar tanto. Correcto. ¿Ya? ¿Y cuáles son los que son altos en fructóligos acáridos? Son, por ejemplo, la cebolla, el ajo, por ejemplo, el exceso de condimentos, también el brócoli, el coliflor, que son verduras naturalmente muy inflamatorias a nivel de intestino y también en ese caso entraría el gluten, como les decía recién, también las legumbres, son alimentos que nos tienden a hinchar mucho. Pero también es muy importante, Claudio, que mencionemos a la gente que no se trata de eliminar en un 100%. Normalmente nosotros hacemos un plan de alimentación que tiene que ser asesorado con nutricionista, con un médico gastroenterólogo, muchas veces nos deriva en este tipo de pacientes. Hacemos esta dieta baja en foodmaps o fructóligosacario y ahí lo ajustamos a cada requerimiento de cada persona. A cada paciente. Exacto, una forma personalizada y después de un mes, cuando ya el paciente empieza a sentirse mejor de su intestino, baja este volumen pensando en el gas, podemos ir incorporando semanalmente un alimento nuevo. Por ejemplo, normalmente los lunes, los miércoles, los viernes uno incorpora el gluten. Si lo tolera bien el paciente, genial. A la otra semana incorporamos, por ejemplo, los lácteos con lactosa, porque también se restringe la lactosa en este tipo de dieta. Posteriormente podemos agregar los legumbres y así sucesivamente, porque no quiere decir que uno elimine muchas veces alimentos para siempre. ¿Qué pasa con el alcohol, por ejemplo? ¿Un destilado, vino, cerveza o distintos tipos de destilados? El alcohol, más que generar tanto ataque de colon irritable, es muy irritante a nivel de nuestro reflujo gastroesofágico. Muchas veces cuando nosotros tenemos problemas de colon, hay gente que cursa con reflujo, hay gente que cursa con meteorismo hinchazón, hay gente que cursa con cuadros incluso de diarrea, entonces es importante que ojalá frenemos el consumo de bebidas alcohólicas, las evitemos por un tiempo hasta que nuestro sistema digestivo funcione mejor. Correcto. Algunas cosas. Voy a sacar el vaso de agua, porque realmente alguien dice, ah, y vaso de agua no. Ah, no, claro, ese vaso de agua no. Es de ella, este vaso de agua es de la Gisela, así que no corresponde. Y el limón lo vamos a pasar para acá, porque el limón está en esta posición. Entonces, y una de las cosas que me llamaba la atención es el tema de la manzana, porque hablamos de fruta, y siempre hablamos de lo sano, de lo rico, que son las frutas, pero en este caso está la manzana. Sí, igual que la pera. ¿Por qué? ¿Por la cáscara? Es por la cáscara el tipo de fibra que tiene. Y estos food maps en el fondo, estos hidratos de carbono que son muy fermentables a nivel de intestino. No quiere decir, esto no tiene que ver como con calorías, con nutrientes. Con saludable o no saludable. Exactamente, tiene que ver específicamente con este fructo oligosacario, con este carbohidrato de cadena corta que nos hincha. De hecho, por ejemplo, hay estudios que cuando la gente usa, abusa un poco de este tipo de alimentaciones tan restrictivas de ciertos alimentos, claramente uno puede tener una disminución de micronutrientes en ingesta, vitaminas, minerales, si lo hacemos más a largo plazo. Por eso les digo que no se justifica hacerlo para siempre, solamente por un tiempo específico, o cuando tengo el cuadro de colon irritable, vamos a tratar de, ojalá, irnos hacia evitar estos alimentos que son altos en food maps y preferir los que son bajos en food maps y totalmente asesorados, por supuesto, como nutricionista, para que sea mucho más ajustado a nuestro requerimiento nutricional. Interesante entonces para usted que tiene el diagnóstico de colon irritable, a lo mejor usted siente síntomas, vaya al doctor para que haga el diagnóstico importante, entender que el colon irritable hoy día es un diagnóstico de búsqueda, de pesquisa. El doctor tiene que pedir distintos exámenes para descartar otras enfermedades que incluso pueden ser muy graves y que de repente comparten síntomas con el colon irritable, llegar al diagnóstico final y con eso partir su tratamiento. Claramente el tema emocional, el tema del estrés influye muchísimo, hay que controlarlo, pero desde la nutrición y desde la alimentación, usted sabe hoy día, gracias a esta entrevista que tenemos con Giselle, de que usted también lo puede controlar. Muchas gracias Giselle por estar hoy día. Gracias a ti, Claudio. Y nosotros seguimos con más Doctor en Casa. Nos vamos a la pausa sin antes recordarle que usted puede ver nuestros programas, segmentos de nuestros programas y también de nuestro programa de radio en www.doctorencasatv.com y seguirnos, por supuesto, en nuestras redes sociales en Facebook y también en Instagram. Hacemos la pausa y estamos juntos. ¡Suscríbete al canal!